El IBEX 35 cotiza en positivo en la jornada de este lunes y supera el nivel de los 8.600 puntos a pesar de que la banca en su gran mayoría aparece con números rojos. De hecho Banco Popular es el valor que más cae por encima del 1% mientras que Avertis, ArcelorMittal y Acciona son los valores que más suben en el selectivo español. En este sentido las bolsas europeas cotizan en línea con el índice español y sí que cabe destacar en el plano europeo que Deutsche Bank experimenta caídas por encima del 1% y vuelve a perder los 12 euros por acción y que IAG y Banco Sabadell están salpicados por los movimientos de la libra esterlina que este mes de octubre vuelve a retomar sus caídas. En el plano macroeconómico no se va a vivir una sesión con demasiados datos sí que cabe destacar que Alemania, pues la balanza comercial ha experimentado un dato mejor de lo esperado del 5,4% frente al 3,4% previsto y en el plano empresarial también destacamos que Samsung ha cancelado la producción de su modelo Galaxy Note 7 tras el gran número de casos de dispositivos que están teniendo algunos problemas. Puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.